Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nos encontramos transmitiendo desde Somberte, Zacatecas, México. Estamos con el presidente electo, licenciado Ramiro Hinojosa Aguayo, RH. Buenas tardes, presidente electo. Por menores, por menores se viene la transición, se viene la entrega de recepción, pero antes, ¿qué se tiene? Bueno, recordarás que la última entrevista que tuvimos le hicimos saber a toda la gente que te sigue, allá atrás de la pantalla, en las redes sociales, el trabajo que hemos venido desarrollando, sobre todo de gestoría. Ya hemos tratado de entrevistarnos con los titulares de algunas dependencias del Estado, con algunas dependencias federales, para conocer con precisión qué maneja cada dependencia, cuándo salen sus reglas de operación, qué programas se pueden adaptar o adecuar para el municipio. Ahí hemos ido avanzando de manera muy puntual, sobre todo en la negociación, avanzando pues porque legalmente no tengo yo todavía ninguna facultad. Gracias. Hasta el día 14 de septiembre, que sea el evento protocolario de la transición de poderes. ¿A qué hora sería eso? Pues eso, a las 9 de la mañana, creo que sábado, sábado 14 de septiembre, 9 de la mañana, avalado por la Auditoría Superior del Estado, vamos a celebrar el acto protocolario de entrega de recepción. Obviamente, previo a eso, también hay un procedimiento donde se conforma el comité de entrega, que ya lo integra pues gente de la actual administración, se integra el comité de recepción, está integrado por el presidente, por la síndica, por un regidor de cada fracción y tres personas que propongamos nosotros para auxiliar en ese procedimiento. Obviamente, esto tiene tiempos, apenas yo creo que a mediados de este mes, el 15, del 15 al 20, quizá nos vaya a notificar la auditoría para la integración de este comité. Posteriormente, los primeros días del mes de agosto seguramente nos van a capacitar y ya por ahí del 15 de agosto, creo que tendremos que estar ya integrados el comité de entrega de recepción para trabajar ya juntos en ese proceso. No, pero sí dejar muy en claro pues que el acto protocolario de entrega de recepción será el día 14, ya a las 9 de la mañana, ya posteriormente el 15 será la toma de protesta como presidente constitucional del municipio de Sombrerete, pero también ese será a las 12 del día, a las 12 del día no hemos designado aún el lugar, pero hemos estado trabajando pues en ese tema. Hoy te quise pedir el favor, Chago, que me apoyaras con esta entrevista porque tenemos una excelente relación con nuestros amigos migrantes allá del otro lado de la frontera. Tuvimos una reunión, una celebración para ellos el 8 de junio, que aprovecharon ellos para celebrar el aniversario de la fundación de Sombrerete y me invitaron y acudí, acudí como una manera de agradecer el apoyo y el respaldo que recibí yo de toda la comunidad migrante, de todos los sombreretenses en la región de Los Ángeles y en la región de Texas también me pidieron que los acompañara. Entonces este próximo sábado, por eso quise aprovechar tu medio porque sé que mucha gente allá del otro lado te ve y te sigue para invitarlos, para invitarlos a que nos acompañen a un evento que está organizando algún grupo de sombreretenses, un gran equipo que está conformado por Damas Samarripa, el licenciado, el abogado, Damas Samarripa, el Damas, Miguel Frías, que es gente muy activa, Jorge Escobedo, Jorge Escobedo Quintero, el Quisu, el Benjamín, el Min, que es compañero de infancia nuestro ahí del barrio, del barrio de estos compañeros. Lloroncillo era, pero buen compa. El Min. Saludos al Min. Muy vaquero, muy vaquero. Vaquerón, anda ahora. ¿Qué tal el mezcal? Ahí le llevo, ahí le llevo un alacrán. Ándale. Entonces, aprovechar, aprovechar Chago, pues la oportunidad para invitar a todos los paisanos, a todos los que estén por ahí en aquella región de, de Dallas, de Fort Worth, de, de, en toda esa zonita de Texas. El evento va a ser a las seis de la tarde del próximo sábado, próximo sábado, sábado 13, sábado, sábado 13 de julio, en, en el 3157, no sé hablar mucho inglés, ahí me disculpan si, si no lo hago bien, este, de Modela, Avenida Dallas, 75229, 75229, es el código postal y la dirección es 3157, Madela, Avenida Dallas. Entonces, yo los invito a todas y a todos los que estén en esa región para que nos acompañen a, a, a este evento donde vamos a estar reunidos, pues, muchísimos sombreretenses. Yo, pues, tengo aquí ya un cúmulo de, mira, la intención es muy simple, la, el objetivo es invitarlos a trabajar de la mano con, con esta administración, eh, creo que también va a estar por ahí Cruzita, este, Reina del Zaguayo, Santiago Domínguez, este, muchos, muchos, muchos amigos ahí, este, y yo espero que, que pueda acompañarnos más gente, eh, no, ahí saludé a muchos ahora que, ahora que, que estuve yo ahí en esa región al, al casco, a mucha gente saludé ahí en Texas, pero, eh, bueno, la intención es hacer extensiva esta invitación a este, a esta reunión de, de paisanos sombreretenses que tiene el objetivo de, yo les voy a plantear algunos proyectos que ya tengo y quiero pedirles a ellos que ayuden a su pueblo, que ayuden a sombrerete como lo han venido haciendo, pero ahora de una manera muy coordinada y de la mano con el gobierno municipal, eh, seguramente de ahí, de esa reunión, eh, tendremos ya la propuesta de ellos porque deben recordar que en campaña, eh, yo me comprometí con ellos que el enlace migrante sería una propuesta de ellos, entonces yo espero que ahí en esa reunión ya, eh, eh, tengamos, eh, humo blanco y que, eh, eh, podamos tener ya una propuesta para que sea el enlace del gobierno municipal con la comunidad migrante y seguramente vamos a empezar a trabajar, obviamente tenemos ya priorizados muchos proyectos, uno de ellos te lo hacía saber el otro día, eh, el tema del kiosco, la rehabilitación del kiosco municipal, eh, tenemos el tema del agua potable, eh, la recolección de de basura, el mantenimiento y la recuperación de las calles del centro histórico, saneamiento del arroyo del diezmo, eh, la recuperación y el mantenimiento de la unidad deportiva, la recuperación y el mantenimiento de los espacios deportivos en los barrios y en las comunidades de nuestro municipio, la compra de maquinaria y equipo pesado para el mantenimiento y conservación de nuestros caminos de terracería y la recuperación y mantenimiento del gimnasio municipal de basquetbol, eh, obviamente un tema que ya habíamos tratado es la iluminación del escénica del templo de San Francisco y del sombreretillo y algunos otros espacios arquitectónicos donde podamos poner en funcionamiento un proyecto turístico de esa, de esa naturaleza, eh, el tema del panteón municipal, el basurero, yo le digo basurero porque sé que no tiene la operatividad de un relleno sanitario y por supuesto como parte de un proyecto turístico la recuperación de la estación del ferrocarril, entonces todos estos temas yo quiero planteárselos pero ya como como un anteproyecto, por ejemplo este es un, ya viene aquí, eh, la rehabilitación de la presa para uso, eh, de la presa grande para uso de abasto de de ganado, huertos y trabajos de obra civil, pues ya vienen aquí las fotos de las condiciones en las que se está, la idea de lo que se tiene que... La del artesón también estaría... Ahorita vamos por la presa grande, que esta habría que ver pues las condiciones, aquí está ya las condiciones, es un trabajo reciente, un levantamiento reciente, aquí está lo que se tiene que hacer, cómo está ahora y cómo estaba antes y sobre todo en este tiempo de sequía la necesidad tan grande que se tiene de abasto de agua para muchos servicios que puede utilizar el municipio y la población. Entonces este tipo de proyectos es muy importante que se los planteemos a ellos, para que ellos puedan empezar con tiempo a buscar la manera de cómo coordinarse, cómo organizar y ver de qué manera pueden apoyar al municipio. Sé que tienen la mejor de las intenciones, sé que han estado trabajando, sé que aportan muchísimo al municipio y que lamentablemente a veces ni siquiera se les reconoce, pero hoy esto va a cambiar, por eso quiero hacer extensiva esa invitación a todos los amigos sombrevetenses y gente de buena voluntad que quiera sumarse al trabajo para rescatar a sombrevete, para que nos acompañen a esta reunión de trabajo el próximo sábado 13 en el 3157 de Madela en la avenida Dallas. Este en forward Este próximo sábado. Este próximo sábado, sí. Así es que ahí está toda la gente. Igual la claridad. Voy ahora porque igual acuérdense, yo cuando esté en funcionamiento en la presidencia seguramente iré, pero no de paseo. Y no quiero yo pues que cuando ya asumamos las riendas del municipio cometer los mismos errores de ir y andar paseando por las ciudades, andar paseando ahí turisteando en Estados Unidos, pero sin traer resultados a sombrevete. Por eso yo quiero organizarme con tiempo para platicar y que conozcan los proyectos, los costos y que ellos digan a ver, nosotros podemos apoyar con esto, podemos conseguir un camión, podemos conseguir infinidad de cosas que ellos tienen el acceso y la facilidad y obviamente van a contar con el apoyo y el respaldo del municipio, eso es lo importante. Fíjate que hay un 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 sombrevete también, mi respeto y admiración para todos, para todos, saludos al Casco Bustos, a Siria Cuala Rosa, a todos, este barrio, ¿cómo se llama? Enrique Barrios, bombero. Ah, sí, lo recuerdo, él fue el que inició con el tema de la donación de un camión tanque de bomberos aquí para sombrerete y equipo, ¿no? Mucho equipo y capacitaciones también, también, este, sí lo recuerdo, un saludo, ojalá y podamos entrar en comunicación, este, nos serviría de mucho el apoyo Tiene buenos canales, va a haber buenos canales, ¿no? Ojalá y, ojalá y podamos contactarlos muy pronto acá de, de nuestra parte por, en cuanto sumamos saludos para Enrique las riendas del municipio, pues tendremos la oportunidad y la facultad de generar cualquier convenio, cualquier acuerdo y es muy importante, sobre todo el que ya tiene la experiencia, que ya sabe cómo y le vamos a agradecer mucho el apoyo al municipio. ¿Cómo ha sido la última vez que te entrevisté, cómo ha sido la relación o el acercamiento con... Todavía no hay, todavía no hay acercamiento, Chaco, no hay, no hay, este... Raúl Cacho, saludos. Saludos. No hay acercamiento, no, yo creo que no, no han entendido que ya las campañas ya terminaron, que este es otro proceso, yo no he querido forzar el tema de las relaciones porque tengo que ser respetuoso también de... Ahí está el club de Villa Insurgentes, en Forbord, Texas, ellos fueron los que apoyaron, dice, para nuestra biblioteca, yo tengo los números de teléfono. Así es. Y algunos de ellos, a mí, René, para que nos los haga llegar. Sí, claro, sí, conozco, conozco a... Estuve ahí en... en... Lancaster, la sede de la Federación de Clubes Zacatecanos de Texas, ahí conocía... No recuerdo, y discúlpenme, pero es un mundo, al personaje que promovió muy movido este joven, es un señor muy joven que ayudó mucho no solo a Sombrerete, a Villa Insurgentes, lo voy a invitar, ojalá ahí me pueda acompañar, ahí me... ¿José Juan Mesa? Puede ser él, creo que es José Juan Mesa, y... y me... ayudó mucho ahí... Ay... La señora Rojas, la señora Rojas, de acá, de Aquiles Serrán, ella es una mujer muy activa, ella es parte de la Federación de Clubes Zacatecanos. Herminio Serrano. Herminio, bueno, pues ojalá y todos, 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 amigas y amigos sombreretenses puedan apoyar y puedan acudir a esa reunión es muy importante porque yo lo he dicho, Sombrerete, lo dije en la campaña, lo he dicho en cuanto oportunidad tengo, a diferencia de cualquier otro proceso de transición, de cualquier otro cambio de gobierno, hoy Sombrerete está en una circunstancia muy difícil y nos necesita todos, pero nos necesita unidos, debemos tratar de dejar un poquito de lado las diferencias, yo quiero llamar a la unidad en torno al rescate de Sombrerete, de verdad, no, no quiero saber porque estoy seguro que así va a ser, nos van a dejar un cochinero en la administración, no va a haber recursos, están tratando de hacer que el inicio sea totalmente complicado, pero creo que con el apoyo y el respaldo de la gente vamos a poder sortear ese y muchos otros tropiezos que quisieran ponernos, pero la decisión está en la gente, está en nosotros, creo que podemos caminar juntos y de la mano, sin importar colores, sin importar partidos, viendo pues sobre todo el tema de rescatar a Sombrerete del hoyo y el abandono en el que se encuentra, ya hemos estado buscando muchos perfiles adecuados para que nos ayuden, para que nos ayuden con su conocimiento, a hacer las cosas mejor y creo que vamos por buen camino, Chavo, vamos por buen camino. ¿Qué más viene? ¿Qué más tienes? Ahorita son proyectos, acabamos de reunirnos la semana pasada con el gobernador, él nos dice que tiene la intención de apoyar mucho a Sombrerete, hay una bolsa importante de recursos, pero tienen que bajarse en base a proyectos, por eso ya estoy yo trabajando en los proyectos, las prioridades son las que comenté hace rato, que inician por el tema del agua potable, incluido el basurero, incluido el panteón municipal, el saneamiento del arroyo del diezmo, muchos proyectos que debe sentir el cambio la gente, por eso estoy trabajando en ello ya, la gente me está apoyando a hacer muchos proyectos ya con costos, con un monto o montos aproximados y yo espero que a través de esto las dependencias de Estado, las del gobierno el gobierno federal, el propio gobierno del Estado en este poquito tiempo que nos quedará de administración para finalizar el año podamos arrancar muy fuerte y podamos hacer que se note el cambio. ¿Tendrás algún departamento de incubadora de proyectos? Sí, hay un departamento que se llama planeación, no lo tienen en funcionamiento, pero ese departamento lo vamos a poner en funcionamiento, está planeación y en desarrollo social hay un departamento también encargado de la elaboración de los proyectos, yo espero revivir muchos proyectos de los que ya se realizaron en otras administraciones, yo no soy celoso ni tampoco voy a ser soberbio en decir que si hay un proyecto bueno que otro presidente haya pensado hacer, no voy a decir no porque lo hizo él, no al contrario, si es una idea buena, viable, que puede ayudar a que Sombrerete cambie y mejore, lo voy a agarrar y lo voy a adoptar como mío, para promoverlo, para impulsarlo y para hacer que funcione pues Sombrerete mejor, entonces ese es el plan, esa es la idea. ¿Cómo ves tú cómo cierra esta administración? No, cierra yo creo que peor que como empezó, eso tenganlo por seguro, hoy ellos creen, insisto, creen que pueden seguir haciendo de las suyas, la gente pues ya no está con ellos, hay gente que todos los días nos hablen, es decir, ya están sacando papeles, tienen, están quemando documentos en la estación, están guardando cosas que son propiedad del municipio en algunas bodegas particulares, este, les decía yo hace unos días de la aprobación o distracción o desvío probable de casi 10 millones de pesos del fondo 4, o sea, ellos están haciendo pues lo que saben hacer, ¿no? Pero yo estoy tranquilo porque a final de cuentas en sus acciones vendrán las consecuencias y yo dije desde un principio no habrá impunidad, el que la deba lo va a pagar y el que haya hecho mal uso de los recursos pues tendrá su consecuencia, el que haya tomado las decisiones, las determinaciones para hacer tal o cual cosa, pues le vamos a fincar responsabilidades y nuestro, nuestro papel será presentar las denuncias, presentar lo que nosotros consideremos que es una irregularidad, no sólo ante la auditoría sino, pues hay otras instancias y entonces ahí, ahí termina nuestro papel, estaremos al pendiente pues de que se, se aplique en su justa dimensión, valga la redundancia, pues la justicia, pero no, no, no quiero yo seguir generándole a la gente una mala idea, yo creo que la gente tiene muy claro ya qué es lo que está pasando con la administración, cuáles son las intenciones y yo creo que todos lo único que estamos esperando ya es que termine, que los días avancen rápido. Bueno, pues también está la gente saludándote, diciéndote pues que no vas a tumbar los árboles, también creo que de la avenida Hidalgo, hay que preservar, hay que... No, no, mira, vamos a, de hecho, vamos a implementar la reforestación como una política pública, necesitamos recuperar nuestras áreas verdes, nuestros jardines, pero otros espacios, o sea, Sombrerete lo han ido deforestando y tenemos que buscar la manera de cómo rescatar, de cómo volvemos a tener áreas verdes, la unidad deportiva, date una vuelta, nombre, parece estable, yo creo que peor, pero bueno, ahí vamos a reforestar, vamos a meter una campaña muy agresiva de reforestación con el apoyo de las escuelas, de las fundaciones, de toda esa gente que tiene buena voluntad y la buena intención, hay muchos lugares donde se puede asentar áreas verdes y vamos a rescatarlas o vamos a implementarlas de raíz. ¿Te ganamos el tirón? Ya lo sé, ya lo sé, te andas robando mis ideas. Gracias a... No, 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 mira. Jera Castrejón nos va a ayudar con las... Chaco, mira, la verdad es que iniciativas como la de ustedes, como la de mucha otra gente, pero en lo particular reconociéndola de ustedes, creo que todo abona, insisto, no tienes por qué ser receloso ni asumir actitudes de soberbia que porque tú empezaste yo no te ayudo, al contrario, si en algo yo te puedo ayudar desde ahora cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque son ideas, son iniciativas que debieron haberse puestas en marcha desde hace mucho tiempo y que lamentablemente tienen sumido a sombrerete en esta condición. Entonces, vamos a trabajar de la mano, es justo lo que necesitamos, justo es lo que necesita el pueblo, la iniciativa ciudadana pero también el aporte del gobierno. Por eso yo voy a trabajar de la mano con todos, yo no voy a cerrarle ni a darle con la puerta en la cara a nadie, siempre y cuando sean cosas que realmente abonen al desarrollo de sombrerete porque también luego a veces hay gente que utilizando tal o cual membrete pues hacen hasta negocio. María Jaques ojalá sean igualitarios para todas las comunidades. Claro, las comunidades, mira, el otro día me preguntaba, yo no sé si lo comenté contigo, pero me preguntaba alguien, no recuerdo si era 15 de enero o Buenavista o alguna de las comunidades donde Morena perdió porque perdimos dos o tres casillas, algunas con un voto, otras con cinco, creo que la que más perdimos fue en Emiliano Zapata con 15 o 20 votos, una cosa así, pero bueno, a la gente le queda el sentimiento de decir, oiga, y usted no nos va a relegar porque perdió nuestra casilla, no, al contrario, yo creo que donde yo perdí algo me faltó hacer bien para poder ganarme la confianza de la gente, entonces yo voy a tratar a todos por igual respondiendo al comentario que hace la señora Jaques, y obviamente eso tiene que verse en el plan de desarrollo municipal, en el programa operativo anual, yo no voy a tener diferencias, vamos a tratar a todos por igual y obviamente habrá lugares donde hayamos hecho compromisos serios, formales, donde incluso la prioridad es el agua potable, el drenaje, temas de servicios básicos, tendremos que atacarlos primero. Adán Avila Aguilar, ahí les encargamos la comunidad de La Boquilla, Francisco Villa, Francisco Villa, no hay lámpara, ahí la boquilla está abandonado, abandonado, es una lástima, estamos a cinco minutos, imagínate, estamos pegados casi ambos, estamos pegados ya aquí a Sombrerete y no es posible que estén en el olvido y en el abandono, ahí nuestra amiga delegada se cansó de meter solicitudes, de pedir el apoyo, creo que con nosotros también ahí tenemos un compromiso con ella de ayudar con las lámparas, no alcanzamos a hacerlo en el tiempo de campaña, pero vamos a regresar y vamos a cumplirle a la gente de La Boquilla. Dicen, me están diciendo en la comunidad La Tapia, también pasan seis camiones, estar llegando algunos tipos de comienzos, acercamientos con la firma Balleste, Colorado. Fíjense que nosotros tenemos la voluntad de acordar con las minas, yo creo que tenemos que darle prioridad a la negociación más que a la confrontación, las mineras son empresas muy grandes, generadoras de empleo porque de riqueza no, aquí no queda la riqueza que se genera en las minas, se va, entonces, creo que ahora en este nuevo gobierno tendremos que replantear, tendremos que replantear la relación con las empresas mineras para que apoyen más a Sombrerete y ahí también vamos a ser firmes en la decisión de pedir el apoyo a las empresas mineras, también tienen la voluntad, hoy me invitaron el próximo domingo a la clausura de un hexagonal de béisbol financiado por Peñoles y obviamente pues Peñoles el gerente tiene buena intención y yo quiero tener buena relación también con las mineras pero vamos a hacerlo bien, nada de jugar con acuerdos por abajo de la mesa que no me cobres tanto pero mira aquí te va tu apoyito y bueno vamos a cambiar la relación. Margarita dice también necesitamos el apoyo de todos para trabajar por nuestro municipio y nuestras comunidades, estarás buscando los jefes de las distintas áreas de primer nivel que sepan trabajar Sí, tienen que saber no, 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 nada de improvisaciones tiene que ser gente que sepa tiene que ser gente que sepa muy voluntariosa este tenemos que salir a gestionar yo creo que en eso va a estar el éxito de nuestra administración en la gestión porque recursos tú sabes que nos van a dejar en la ruina hablábamos ayer nosotros también sobre la situación de los regidores y yo lo digo recio y quedito municipios pequeños como Súchil Durango que también son gobernados por Morena Vicente Guerrero que también son gobernados por Morena los regidores andan metidos en la gestión y son municipios prósperos que no se detienen porque no hay un vehículo que tienen que salir en las calabias a la ciudad de Durango a gestionar Yo creo que lo primero que voy a tratar de hacer en estos días es platicar con ellos tener un acercamiento ya con todos tratar de generar una reunión donde podamos sensibilizarnos donde les hagamos ver pues que la condición del municipio no es la mejor sobre todo económicamente hablando y que quizá vamos a vernos en la necesidad a lo mejor muy dolorosa para ellos y para todos los funcionarios pues hasta de bajarnos un poquito los sueldos o sea apretarnos un poquito el cinturón tendremos que sacrificarnos o sea si realmente queremos que esto prospere que esto mejore darle la viabilidad financiera que requiere el municipio todos tenemos que buscar la manera de apoyar Brian Lozano García futuro presidente lo invito de todo corazón al capricho ejido independencia nomás para que vea las condiciones de nuestras calles caminos y al cabo aquí hacemos unos hicharrones para que no venga yo me los llevo si eso es lo de menos lo que pasa es que a veces luego la gente cree que no conozco yo me la he pasado recorriendo las comunidades conozco casi cada calle sé de qué me habla mi amigo ahí cuando llueve como en este tiempo de lluvias cuando baja el agua ahí por donde vive Lupe Lozano es un lodazal intransitable y no me va a dejar mentir entonces nomás para que vea que sí conozco el capricho y que sé cómo bajan las corrientes de agua y sé cómo arrolla sus calles entonces yo ahí lo que propuse en la campaña era tratar de hacer una coordinación con la comunidad y poner a dos o tres gentes cuatro armar una cuadrilla para que mejor me entiendan de gente que le esté dando mantenimiento permanente a las calles de sus comunidades su carretilla su talache obviamente vamos a tener que meterle primero la máquina para darles una buena emparejada pero ya después la conservación y el mantenimiento a través de una cuadrilla de gente de ahí mismo de la comunidad y obviamente apoyándoles con algo económicamente no sé veríamos la manera veríamos la manera pero si es importante el mantenimiento Mari Rodarte Domínguez saludo Lupita dice Chaco necesitamos el departamento de medio ambiente y salud si existe alguien con autoridad dice para llevar a cabo las denuncias con autoridad hacia el maltrato animal si existe Lupita si existe el departamento es Mari Mari donde existe en el papel de membrete en la ley orgánica del municipio en el bando de policía y buen gobierno existe ese departamento no sé si haya otro cobradio ay Dios digo otra persona cobrando en el ayuntamiento con ese membrete es que a veces se me va perdón este pero se me olvida que ya debo ser más respetuoso este híjole bueno es que eres pueblo pero no es falta de respeto decirles que cobran Dios quizá bueno hay gente que quizá con ese membrete esté cobrando también en la nómina pero si existe el departamento de hecho Mari ahí si mal no recuerdo estuvo de titular en algún tiempo el ingeniero Jesús Jaime Murillo estuvo Adolfo Salas estuvo híjole no me acuerdo pero yo esas gente si me acuerdo que estuvieron ahí perfectamente y ya sabe que también otro va a ser de ahí sus calles allá en la peña bola sabe como ya se me movió bueno pues son bastantes bastantes mensajes Dios me llama la atención que la gente dice desde que estuvo Nacho Carsejón no ha habido ayuda dice para las comunidades y los templos se abandonaron fíjate que y luego es una lástima yo hablo de Nacho Carsejón y lo hablo con todo respeto y lo digo lástima que ya se jubiló de la de la política pero en dos años eso dice pero andaba bien metidote mi Nacho donde no digo saludos mi Nacho Aguasarca Sombrete Zacatecas la verdad fue cuando Sombrete lució sus tiempos de auge la iluminación de los distintos templos la iluminación escénica la avenida volados mira es que es que el asunto es que llega llega un gobierno de un partido diferente y como lo hizo el otro pues a tumbarlo o hacerlo de nuevo o sea no es que hay que darle seguimiento a las cosas y respetar las cosas buenas que hicieron las administraciones anteriores por eso yo insisto si yo encuentro un proyecto bueno que haya elaborado Nacho Juan Quirós Juan Pablo Castañeda mi compadre Daniel Solís Daniel incluso estas mismas gentes que están hombre si hay un proyecto bueno para beneficio de Sombrete lo vamos a retomar o sea no voy a ser egoísta ni ególatra ni voy a asumir ese papel de decir no porque es de ellos yo no lo sigo no al contrario si hay alguna obra pendiente que quede en el proceso de esta administración y que sea para beneficio de la gente y que la gente lo quiera lo vamos a dar seguimiento saludos a la gente de Lastillero saludos a Lastillero a González o sea todo pues son muchísimas propuestas y ciertamente me da mal atención alguien que está comentando dice que esto no se puede hacer solo se evita de todos los hombres así es es el llamado es el llamado porque solo no ni al baño no verdad bueno presidente electo tu mensaje el mensaje es de trabajo a la unidad a unirnos a que todos los hombres de Tenses levantemos a nuestro pueblo a nuestro municipio el comercio la economía el turismo hay mucho por hacer tendremos una enorme responsabilidad y la vamos a sacar bien siempre y cuando caminemos del lado del pueblo del lado de ustedes y que ustedes me ayuden y no me dejen solo seguro social como andamos con la deuda seguro social digo que no la verdad no me da miedo vamos a negociar vamos a negociar bien hay ánimo hay buen ánimo ya estoy viendo el tema del ICR para reducirlo hasta en un 75% hay manera el puro ICR 75% de 125% nos vamos a ir a 30% de Margarita Castillo nomás entrando lo van a ver ese sábado que los acompañan en la reunión que tendremos este sábado con nuestro presidente electo acá en Dallas Texas así es como diría Chago Ramos vamos a Dallas y después averiguamos y después averiguamos pero si los invito ahí nos vemos en Dallas este otra que me llama la atención que no vayas a perder piso no hombre porque luego cuando vean que voy para arriba me dan un tironcito y por favor y como bueno te vamos a agarrar de los pies te vamos a agarrar de los pies como va no se lo digo esto te lo digo esto por la confianza no hombre no miren el pueblo pone y el pueblo quita y yo la verdad es que me debo al pueblo no hay otra manera o sea yo he reflexionado mucho y todavía no me la creo pero sé que fue el pueblo muchas gracias a todos por el apoyo véngase de reversa dice con la caja en la tigre Adán Ángela Nel gobiérnate Adán ya cerré mi chulo ya cerré mi tianguis ahorita ya son las tres ya se hambre saludos saludos buenas tardes ahí nos vemos este sábado ahí en Texas sale compartan saludos a mi tachis Adán Ayala mi vecino de toda la vida compañero de pupitre nuestro también quien le robaba las tortas tú a nosotros tú o a quien le robaba las tortas no yo no me acuerdo yo no se ve que ni en la escuela iba yo oigan se los espero ahí en Dallas ¿tienes visa tú Chago? ¿eh? ¿tienes visa? no ya sácala ¿me vas a llevar? claro ¿a dónde? a Dallas desde aquí te he hecho por ranzo nos vemos amigos saludos ahí está buenas tardes buenas tardes buen provecho Juanes Fernández Cordero saludotes saludos a todos tachis dile que se gobierne que ya no meta la pata saludos a todos